Curevac decide encarse para que finalice este encuentro, quedando ya pocos segundos nos sale la siguiente jugada, todos se forman cuando suena el silbatazo, por finalizado el encuentro en esta primera jornada de esta juvenil de primavera el equipo de los toros salvajes de Chapingo se queda a un puntito del encuentro contra el equipo de los gamos de la universidad marista marcador play pro, los gamos de la marista 8 puntos toros salvajes de Chapingo 7 puntos primera jornada juvenil de primavera con Nefa, play pro 2015